¡Ay! ¡Bienvenida, corazón! ¡Bienvenida a TecnoRecuerdos! ¿Es tu primera vez aquí? Mira, creo que no exactamente lo que necesitas. Tenemos estos dos recuerdos que yo creo que te van a gustar muchísimo. Tenemos primero este del día caluroso en el río, que yo creo que te puede encantar porque bueno, es que este río es que es muy chulo, ¿vale? Y si no, pues tenemos aquí la tarde de verano en la Plaza del Pueblo, que también yo creo que te encaja muchísimo porque es que es súper chulo todo, ¿vale? Bueno, cualquier cosa, cualquier dudita que tengas, tú me pegas un toque, ¿vale? Que te voy a escribir aquí mi número de teléfono y mi email. Aquí tienes, cariño. Y sube la electricidad, saltan los plomos, las bombillas. Los vecinos se van a quejar, dicen que no hay luz entre el edificio, y tienen el desayuno sin hacer. Voy a pasar a la 3-3-7, pa' comprobar si bien la mantienen, o desde que nos fuimos, ya no vive gente. Voy a pasar, voy a imaginarme que ya eres tú, es que en ese cuarto aún no hay un inquilino nuevo. Voy a pasar a la 210, pa' ver si siguen los restos de las migas de tabaco de una primera vez. Y aunque esté todo apagado, a ellos que les den. Te compro flores, bailamos y me puedes comer. Y nadie se acuerda con el tiempo, que canción bailaron. Voy a pasar a la 3-3-7, pa' comprobar si bien la mantienen, o desde que nos fuimos, ya no vive gente. Voy a pasar a la 3-3-7, pa' comprobar si bien la mantienen, o desde que nos fuimos, ya no vive gente. Voy a pasar, voy a imaginarme que ya eres tú, y que en ese cuarto aún no hay un inquilino nuevo. Y nadie se acuerda con el tiempo, que canción bailaron. Que canción bailaron, si fue un paso doble o un perreo hasta abajo. 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 Gracias.